Una foto para que lo veáis, hacemos el masaje intenso, ese masajillo duele un poquito, hay gente que, mira, me acuerdo que decían que los brazos es una zona súper dolorosa y yo que soy la más quejita del lugar, pues la verdad que no me dolió excesivamente el masaje, o sea que bueno, depende, yo es que me esté haciendo dura. ¿Qué más queda de aquí? Nada, Paula, ¿no? Y, ah bueno, otra cosa que también hablábamos antes con Paula, quien necesite bastantes sesiones, porque tengo un panículo adiposo grande, lo que hacemos es que la primera y la segunda sesión las separamos a lo mejor un mes, aunque cuando viene a hacerse la segunda sesión todavía la primera no ha dado el máximo resultado, pero como ya sabemos que van a necesitar más, las dos o tres primeras las hacemos seguidas. Pero luego ya a partir de la segunda o tercera sesión empezamos a distanciarlas bastante, porque aunque el tratamiento hace su máximo efecto como a las 16 semanas o dos meses, vemos que hasta los tres, incluso seis meses, sigue eliminándose células grasas, entonces cuando ya estamos terminando una paciente, terminando de perfilarla la zona, conviene que las últimas sesiones se las hagamos muy separadas, porque es que podemos llegar a pasarnos. ¿Sabes? De hundir la zona. No queremos hundirla, que vamos a dejar que a veces decimos, sí, sí, tú, hundemela, no pasa nada. Pero no se trata de que quede bonita y rectita y bien. Esculpida. Esculpida, muy bien, me gusta. Bueno, esto nos parece importante, o sea, como que ve importante que la gente que se lo ha realizado se lo recomienda a otros, pero para nosotros es mucho más importante que la gente que se ha hecho un tratamiento vuelve a hacerse otras zonas. Una vez que termina su zonita, vuelve y a lo mejor en la primavera siguiente, otra vez cuando coge un poquito de fuerza, a lo mejor ahorrado un poquito y tal, se hace otra zona. Entonces esa es la muestra más clara que el tratamiento funciona. Cuando tú algo te lo quieres volver a repetir. Empezamos con los antes y después. Eso es, si os vamos a enseñar a algún paciente que nos ha cedido y bueno, las fotos se ven, pero es verdad que a veces el paciente lo nota más de lo que se ve en la foto. A veces es difícil captar en las fotos todo el resultado. Os hemos dejado los pacientes muy contentos y vamos a explicar un poco también porque hay que saber aprender y mirar las fotos, qué es lo que se tiene que ver y lo que no. ¿Cuántas zonas se pueden tratar a la vez? Nosotros tenemos solo una máquina. Nos gustaría tener dos, tres. Las clínicas que tienen dos máquinas, por ejemplo, pueden tratar dos al mismo tiempo, pero nosotros solo podemos tratar una zona al mismo tiempo. Pero el mismo día podemos tratar cuatro zonas y nosotros cuatro o seis zonas no vamos a tratar nunca, ¿no? El abdomen completo, sí. De hecho, ahora lo que ellos recomiendan es que, por ejemplo, si queremos poner en la disposición en diamante un cabezal, otro cabezal, otro cabezal, otro cabezal, lo hagamos en la misma sesión. Porque, como vamos a solapar zonas, la zona va a estar dañada, un poco dañada y al poner el siguiente cabezal vamos a aprovechar que esa zona está dañada para conseguir más efecto. Entonces, ya. Voy a coger los sabores, perdonad. ¿Alguna de esas está sin usar? Todas. Como no hablamos. ¿Qué pico? ¿Vosotras no me preguntáis? Estamos escuchando. Ahora vienen las preguntas. Perfecto. Entonces, si en la misma sesión hacemos los cuatro cabezales, ya no vamos a conseguir un 20% de la reducción de la grasa, sino más vamos a sumar. Y en las zonas de coincidencia, que las haremos coincidir en las zonas de más proyección de la grasa, conseguiríamos una disminución del doble. Entonces, sí que para nosotros es importante que por ahí disponer quien se quiera hacer el abdomen para podérselo hacer en la misma tarde. Podríamos hacer incluso seis zonas, porque hay gente que se hace el diamante por aquí y luego, si alguien nos viene de fuera, tiene poco tiempo y tal, mira, me estoy tocando aquí, aquí también me lo hice y aquí también me lo noto. Es que, claro, como estoy con culo, estoy como muy mentalizada. Entonces, cálculate a lo mejor tres horas, cuatro horas, estar aquí. Te dejamos que te muevas un poquito entre un cabezal y otro y te volvemos. Mientras el tratamiento podéis hacer lo que queráis. Lo más ocurrido, el móvil, leer una revista, os pasamos un café, se puede comer incluso, o sea, lo que queráis. ¿Porque eso te pone en el rodillo o es continuo? Las máquinas no, se quedan manchadas. Vale. Por eso puede ser... Os dejamos solas, pero os dejamos una cosita para que nos aviseis. Si tenéis algún problema y, bueno, entramos y salimos con frecuencia para comprobar que estáis bien. Pero podéis estar solitas, relajadas, tranquilamente. ¿Alguna duda más? Que a nivel particular, cada una, pues, dependerá también su presupuesto de la zona que se quiera hacer. Claro. El presupuesto no individe. Nosotros acoplamos, dependiendo de la necesidad del paciente y lo que quiera, nos acoplamos al presupuesto diciendo, pues, mira, si tú lo puedes hacer más poco a poco o tal, nos acoplamos en ese sentido también. Pero en eso también nos somos muy claros. Cuando vemos que necesitáis X, aunque suene mucho X, hay que decirlo. Hay que decirlo, porque si tú quieres conseguir un resultado de liposucción, no podemos quedar los cortes de, venga, pues, venga, hazte un cabezal a ver qué tal. No, que entonces sabemos que no vais a estar contentos. Entonces, os decimos lo que necesitáis cada uno. Empezamos con las fotos. Pues, pues, enseñamos alguna fotito y si tenéis curiosidad de ella, nos podéis preguntar. ¿Cuándo se ve? ¿Cuándo se ve? Pues, mira, por ejemplo, no, sí, ahí se hay una media. Más o menos a los dos meses. O sea, antes empieza el resultado, pero en las fotos nos gusta hacerlas como a los dos meses porque es donde más se aprecia. ¿Cuándo se ve? Sí. De hecho, decíamos que esta era un poquito vuestra oportunidad de hacerlo cuanto antes de cara a que en el verano lo tengáis, pues, lucido. Que se note. Sí, que en realidad es un tratamiento que yo no le veo tan estacional porque se trata de un tratamiento que te mejora a nivel corporal, pero también vestida. O sea, no es como cuando a lo mejor tratamos celulitis y tal, que sí que es verdad que es para los meses que te pones en bikini. El resto del año yo con mis medias nadie me nota mi celulitis, pero en verano. Pero esto, sin embargo, yo que no me pueda comprar un vestido ajustado porque tengo barriguita, pues, es que eso es todo el año. Y eso te fastidia todo el año. Entonces, pero bueno, como casi todas a nivel corporal nos miramos más un poco en cuanto te quitas alguna capita, algún jersey ancho y tal, pues, hombre, estamos ahora en el momento clave. Bueno, eso es lo que os decía de cómo se coloca, cómo se queda recién hecho, esto es después del masaje, eso. Y ahora, dado el masaje, se queda así como más planito, pero recién sacado es que sale así como hacia afuera una salchicha. O sea, que dice, ay, esto no es parte de mí. Pero, pero bueno, que es que eso es lo que vamos a quitar, eso que sale hacia afuera es lo que se elimina. No, eso es el marcaje. Nada. Para que vienes la rojece. Y la inflamación va bajando. La inflamación está en las primeras, no, la primera semana te gotas inflamadita. Por eso a lo mejor, pleno, pleno verano, me viera la playa la semana siguiente, hombre, pues no, no te lo haga justo ahí. Porque sí que vas a tener la zona un poquito hinchada. La rojece dos, tres horas. Sí, la rojece es lo que baja enseguida. Mismo paciente, a ver, ahora si no os explico el tratamiento, a lo mejor no lo aprecieis tanto, porque este paciente estaba súper encantado. Os dejo las fotos. Le queda otra sesión. Ya se la ha hecho. ¿Ya se la ha hecho? Hoy no, no. Esta semana. Ah, lo que no tenemos es las fotos de esa segunda sesión. Se la ha hecho esta semana, sí. Se le trató esa zona, pero le ha mejorado lo que es la, toda esa zonita, la brasita de esa zona. Él se lo nota muchísimo con la ropa y con los pantalones y ahora, y aquí vemos una figura más armónica que allí, que tiene un pico más hacia afuera. Esto es un cabezal, un cabezal, una sesión. O sea, es una disminución del 20%, ¿vale? Pero determinadas grasas sí se puede apreciar el cambio. En una disminución del 20%, que no es mucho, pero en algunas zonas sí. Por ejemplo, cara interna de muslos, mucha gente solo necesita una sesión. Porque disminuir un 20% de esa zona, ahí tampoco se acumula mucha grasa y es a lo mejor lo máximo que podemos eliminar o que debemos eliminar. ¿Y la flacidez mejora también? No es un tratamiento para la flacidez. Si alguien tiene solo flacidez, no le hacemos cooler sculpting. Pero, al eliminar la grasa, se encoge la piel. Entonces, no empeora nunca la flacidez, cosa que las lipos sabéis que sí, ¿vale? Y hay una zona concreta que tiene indicación de grasa y flacidez. En Estados Unidos, en la FDA, tiene indicación de doble. No solo la grasa, sino también la flacidez, que es esta. ¿Vale? Porque es una zona que retrae bastante. Nunca empeora. Pero aquí sí que hay una retracción que se ha considerado suficientemente importante como para decir que en esa zona el tratamiento funciona de doble manera. La flacidez y grasa. O sea, que te quita la flacidez. Sí. Sí. En esa zona sí. Ese es otro tratamiento, una única sesión. El paciente muy contento porque no nos ha dejado que eliminemos las fotos. Nosotros le hemos dicho que no se notaba casi. ¡Ponla que yo estoy encantado! Vale, podéis imaginar de quién es. Podemos. El chiquito es a unites de provinencia, si veis. Esa distancia y esa ha bajado. Como veis aquí nos hacemos todo lo que nos gusta. Este es para que veáis cara interna. La separación entre las piernas es siempre la misma. Ellos nos dejan una plantilla. Entonces podéis ver que allí no hay casi espacio. Y mirad ahí el espacio que aparece. Paciente encantada también. Este es cara interna, ¿no? Sí. Esa es a mal detalle. La distancia. Para que vienes. Este es un tratamiento de, lo puedo decirte Rocío, nuestra enfermera. Que habéis visto el espalete que, ¿no? Bueno, pues Rocío también quería hacérselo. Se ha quedado estupendo. Y es que dices, ¿pero para qué te lo hacen? Bueno, pues porque ya su flanco, con el vaquerito, siempre se notaba un poquito agultado. Y lo que vimos es que en esta foto lo que se le había hecho era como más cinturita. O sea, con los blancos se coloca diferente en el hombre que en la mujer. Entonces tú en la mujer lo que quieres es marcar la cintura y la colocación es diferente. En los hombres no le quieres marcar cintura y la colocación es más baja, ¿no? Más baja y como más anterior quizás, más hacia adelante. ¿Cuántas sesiones lleva ahí? Una. ¿De todo una? Hasta ahora, de todos hemos puesto solo un único cabezal. Y son pacientes que habéis tratado vosotros, ¿no? Nosotros, son pacientes nuestros, sí. Sí, sí, sí. Julia Skultin tiene mejores fotos que nosotros, mucho mejores, más bonitas, mejores que nosotros. Procuramos hacerla bien, pero es mejor mostraros nuestra experiencia. Esta es una paciente con una única sesión, pero cuatro cabezales en la sesión. ¿Vale? O sea, una, explícanos cuál lleva. Un cabezal. Este es el que se llama diamante. Aquí y aquí. En cuatro. Entonces, toda esta circunferencia. Aunque tengamos una imagen de frente, que es más difícil apreciar los volúmenes, pero si os dais cuenta, la sombra del donos de allí es una sombra mucho menor que aquí. Y la calidad de la piel, el... Se aprecia. Esta paciente necesitaría más sesiones. Y ella lo sabía. Todavía no se ha podido hacer las siguientes. Cada uno se lo va haciendo como buenamente puede. Ella está súper contenta con ese tratamiento. Ella ya se viste de forma diferente. Es muy cercana a mí, pero se os puedo dar todos estos detalles. Y bueno, sí le gustaría mejorar más, pero bueno, tiene que ahorrar. Entonces, pues quizás me decías, Paula, que aquí pudiera necesitar otro par de sesiones más, ¿no? Sí. Para quedarle realmente el abdomen plano. Esta es una foto de frente que ese cuenta, Paula, ¿qué cabeza les lleva? Esta aquí lleva uno grande, abajo de barrido, y dos en el abdomen superior, ¿vale? Para definir esta zona. Creo que tenemos un perfil. Sí. En esta se nota mucho. Se ve mucho de frente, pero vais a alucinar el lateral. No, pero se nota mucho. En esta. Esta es una de las pacientes que ha repetido más. Cinturita, sí, tiene también cinturita, o sea, es que la foto es de frente. No, pero sí que se la nota mucho. Esta es la de las que más noto yo, ¿eh? Esa es una. Sí. Se ha hecho más, pero esta es foto de primera a segunda. Pero con tres cabezales. Esta es de la que más noto. Tres cabezales. Mira el perfil, que el perfil es que es, no sé si es desde ángulos, desde ese ángulo. Sí, sí que lo vemos, sí. Y también se hizo la, mira que ahí tenía el codo. Porque es lo que me decías, Paula, que esta paciente está este año haciéndose la espalda, metiéndose la espalda hacia adentro, pero esas fotos no las tenemos. No, porque el abdomen no se la puede hacer ya. No, el abdomen es que tiene... Y eso se queda así, no te vuelve a explicar. Si tú te mantienes en tu peso, te vas a quedar así. Si coges peso, si te ha quedado algo de alguna célula, te va a engordar un poquito esa célula brasa. Pero tú de repente vas a decir, pero qué cosa, si yo antes engordaba siempre de tripa lo primero y ahora no. O siempre engordaba de brazos lo primero y ahora no. Pero vamos, esto uno se lo hace para mantenerte en peso, lo mínimo. Ya una que hace su desembolso dice, no, no, que ahora tengo la motivación máxima para me voy a mantener. Por fin he conseguido quitarme eso que tenía, que me ponía mártir, pues ahora me voy a mantener. Este es un tratamiento también de cara interna. Como veis, aquellos muslos están completamente pegados y eso sienta fatal. Las que lo tengáis sienta fatal. Yo soy muy de rozarme y de tener ahí esa piel. Y tener más espacio, un espacio virtual, cambia completamente con los vaqueros. En el anterior Culeven me preguntaba si era la misma paciente porque aquel glúteo y tal ha cambiado. Porque también estaba haciendo radiofrecuencia. Estaba haciendo nuestro tratamiento reaction, que es radiofrecuencia y succión. Entonces, claro, también estaba mejorando la calidad, la tensión, tal. Pero en esa zona de cara interna tiene solo Q. Sí que ves tú desde ahí, ¿verdad? Esta es otra cintura que ves, aparentemente dices, pues la grasa no se será reducida, pero tiene una cintura más marcada. El efecto... Eso mola siempre. Sí. Es que soy muy cuadrada, a mí eso me gusta. Y este es un abdomen también muy bueno en una única sesión y con una paciente feliz. Detrás de eso, una paciente feliz. ¿Cuánto cabezales o cuatro? ¿Cuánto cabezales o una sesión? Esta paciente es la misma que la de la espalda, ¿no? Entonces, en la misma sesión se hizo cuatro cabezales y luego se hizo flancos o no? No, ella es de cálculo, pero ella no está. El flanco no es suyo, entonces. Ah, vale, vale, vale. El suyo solamente... Tenía también una especie así como lo que dices, el donut, así redondito, que era lo que la sobresalía. ¿Quién es el de frente? Sí, ese es el frente. Fíjate la diferencia del perfil. El frente se ve un poquito mejor, más definido, pero... Pero el perfil no te pones de cálculo. Sí, eso me gusta mucho mejor. Que lo que hacemos, la del espejo dice, venga, no estoy mal, te pones de cálculo, no me gusta. Así todo el rato. Pues estamos. Y ya está, estaría. Si queréis preguntarme alguna dudita más... Gracias. 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 Gracias.